Conectó, hice fuerza con el micrófono y bueno, estoy arreglando aquí justamente con el ingeniero Pica. Pero vos, Willy, ¿estás matriculado? Estoy, estoy matriculado. ¿Estás matriculado en el micrófono? Estoy arreglando el micrófono de la radio, efectivamente. Sí, sí. Ahí viene, está viniendo un equipo de técnicos. Buen día, Marcelo, ¿cómo andás? Totalmente bien. Buen día. Están los bomberos, ¿qué equipo técnico? Dejá, Willy. Ahí está entrando Gaby. Dejá, dejá, Willy. Vos sabés, Lucas, cómo es esto de una radio, ¿no? Sí, claro. A ver, yo te voy a explicar cómo es. Vos agarrás un cable, ¿no? Sí. Como en el caso de Willy de recién, ¿no? Ah, por eso. Están jugando. Desenchufás un micrófono porque no sé qué hizo Willy, ¿no es cierto? Sí. Pero todo el cablerío infernal de una radio está todo conectado entre sí. Absolutamente, Marcelo. O sea, ¿entendés? Vos desconectás un cable y se altera todo el sistema, Marcelo, ¿eso querés decirlo? Improbable. Pero por supuesto, ¿entendés? Es más, y si él tirara de ese cable, empieza a tirar de todos los cables de la radio. Ah, tipo los tres chiflados, ¿viste? Que llegan hasta la antena. Es que bueno, fue mi... ¿Me entendés? O sea, vos decís que Willy puso en jaque la radio, sin darse cuenta. No, no, era mi voluntad de cantar, ¿viste? Quise agarrar el micrófono y por ahí... Ah, bueno. Es un peligro. Si vos agarrás un cablito de cabrido. En la noche, por ejemplo. Vos andás por la radio, abrís una puerta y ¿con qué te encontrás? Un rack, ¿lleno de qué? Cables. Cables, botones, palancas. Palancas, cables. Ni se te ocurra mirar abajo del escritorio, ahí directamente. Acá de la mesa. Vos tocas un cablecito. Viste, porque vos tenés un aparato, para que se imaginen, ¿no? Un aparato que mide, por ejemplo, ponerle, tres metros de altura por seis metros de ancho. ¿Vos estás así o no es así? Absolutamente. La cablera. Lleno de conectores. Cada cable va en un agujerito, ¿no es cierto? La canalera. Esa es la canalera y la cablera. Un cablecito que está enchufado en el agujerito de lo izquierdo y que va al agujerito que está con el lado derecho, ¿no es cierto? Si vos tirás de ese cable, lo sacás, ¿entendés? ¿Qué sabe qué puede pasar? Es como una reacción en cadena de cable, ¿no? Yo estuve tentado en muchas oportunidades, tanto en esta radio como en otras, de hacer algún experimento. Hay que ir con la tijera esa para cortar pollo, ¿viste? La tijera para cortar el pollo. Esa es la gran nota, esa de metal. Yo tengo la segunda, Marcelo, dale, vamos, me intriga. Quiero saber qué pasa. ¿No hay como una especie de efecto mariposa, Marcelo, Willy, que vos tocás algo y explotas del otro lado? Siempre dudé, Lucas, de que todo ese aparataje infernal sirviera para algo, ¿no es cierto? Claro. A ver, se inventó el microchip, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero viste que el Bluetooth a veces... No, no, el Bluetooth. Vos le tenés confianza, ¿no? A mí me gustan. Los cables. El Wi-Fi, el Wi-Fi, ¿viste? Como arriba se más galán y no le gustan los cables. Me gusta, esa sí, esa sí. Ay, ay, ay. ¿Usted, Cristian, qué haría con este tema de los cables que están dando vueltas por acá y no encontramos una solución inminente? Por la duda hay que respetarlo, ¿viste? Por si esconden algo. No, no, no remova nada, nada. Dejá todo así como está. Yo preferiría... Nosotros tenemos acá a una persona que es ingeniero. El ingeniero Pica, obviamente. No, 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 no. Está el ingeniero Benaglia. No, no, el ingeniero Benaglia hace puentes. Ah, ok. Y bueno. Marcelo Benaglia es un amigo mío, chicos. Sí. Que hace puentes, ¿no? ¿Y tiende puentes o los hace volar por el aire en general? No, 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 no. Hace puentes. Depende del momento. Hace puentes que cruzan el río Mississippi. ¿Qué pasa? Ok. Hace poco se cayó uno. ¿Qué hiciste? No, bueno, no. El de Baltimore también. El de Baltimore también. El de Baltimore también. Dejá de meter ficha, Willy. No lo hizo el ingeniero Benaglia. No lo hizo Benaglia ese. No lo hizo Benaglia. No lo hizo. Ese tiende puentes o los corta. No lo hizo. La ingeniería moderna. Ahora me valoran. ¿Ves? Ahora me valoran. Más o menos. Como vieron la motosierra, ahora me valoran. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno. Ingeniero en cosas. Ingeniero en cosas. Mucho ingeniero. ¿Usted podría reducir todo este monstruo infernal de cables, aparatos a algo más simple? Sí, pero entran a llorar. Ya cuando empezás a hacer una reducción te dice, eh, ajustador, todo, no se puede. No, 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 no. Es una máquina impedida. Es una máquina impedida. Reducción de aparatos. Es muy difícil luchar contra el aparato, Marcelo. No, no, no. Muy, muy difícil. Me refiero a otra cosa, ingeniero. Muy difícil. Están todos poseídos por la política. ¿Te das cuenta, Marcelo? Andrés Ibarra. Lo podemos mandar a Andrés Ibarra que se encargue porque es aburrido. ¿A quién pondría a modernizar los cables de acá, Mauricio, por ejemplo? Andrés Ibarra. Andrés Ibarra. Se quedó con las ganas de ser el presidente de Boca. Está metido al pedo ahora, así que lo mando ahí. Ex ministro de modernización, sí. Para que modernice un poco todo esto. Quedó muy claro que modernizó, pero... Pero todo este monstruo, este edificio, hay que modernizarlo de alguna forma. Bueno, póngale. Sí, sí, sí. Una obra del arquitecto Mario Pergolini, ¿sabes? Ah, es verdad. Sí, claro, claro. En su condición de arquitecto. Cuando este era el grupo CIE, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Ah, exacto, sí, sí. El arquitecto Pergolini, exactamente. Sí, sí. Así hizo más edificios, pues, Mario. Bueno, ya que estamos con Mauricio. Menos mal que estuvo Mario. Viste que hoy en día, viste cómo se pregunta en la tele hoy, ¿no, Lucas? ¿Cómo es saber? La pregunta crucial, la pregunta inteligente, la pregunta de Juan, ¿cómo ve todo? Ajá. Ah, sí. Viste que se pregunta así. Sí, esa es la pregunta, la primera pregunta. Son preguntas que abren. ¿Qué tal? ¿Cómo ve todo? ¿Cómo ve todo, Mauricio? Y, bueno, esperemos que en el segundo semestre la cosa más o menos repunte, ¿no? Complicado, ¿no? Ah, pero hay que apoyar este presidente. Nunca dejé de apoyar. Salir la ley base. Nunca apoyé ni dejé de apoyar. ¿Por qué se ríe? Ya hice un posteo, ¿qué más quieren? Bueno. Ya, demasiado. Vieron, Mauricio, que hoy designaron a una chica que había buscado el nombre porque no la conocía, que es la nueva de la torre, digamos, la que va a manejar la política de alimentos, que era la retista, que estaba en el gobierno de la reta. Al final, bueno, la reta, de alguna manera, es por todo talento. También estaba en el gobierno del presidente. Sí, es verdad. Lemo, sí, exactamente. ¿Cómo eres comunista la chica, sabías, no? No. ¿Cómo comunista? Esa estructura. Claro, estaba con la reta. Es verdad. Janina Nano Lembo. Qué lindo, Mauricio. Sí, claro. Viene esa estructura. Así que esperemos que la valore el león, ¿no? Valore. En los momentos difíciles, de golpe, somos necesarios. Claro. Por lo que sé, Janina lo que hacía era, hablaba con empresas que querían intervenir en barrios populares y de alguna manera hacía una especie de integración. Bueno, y ahora vamos a ver cómo hace para ocupar el rol de distribución de alimentos. Está muy observado, como diría Willi hoy en día. Sí, claro. De hecho, ahí están los camiones del ejército empezando a distribuir el alimento entre las provincias. Vamos a ver. De golpe hay que hacer gradualismo también, ¿no? Y bueno. Sí, claro. Que la van a llamar a Carolina Stanley. Dentro de poco, más o menos, ¿no? Dentro de poco, o viene el Papa y trata de ordenar un poco todo. Entonces, también es un país de termos. ¿Usted con Patricia cómo está, por ejemplo, Mauricio? ¿Está bien con Patricia? No, bueno. Ella ahora es ministra de seguridad. Está empoderada. ¿Está empoderada? Ya ella es militante en la Libertad Avanza. No podemos ni contar con ella. Qué lío que hay con eso, ¿no? Ella ya está en ese rol, así que bueno. Suerte con eso. Pato. Suerte con eso. ¿Qué vamos a hacer? Qué picante que está la interna, ¿no? En el gobierno, Marcelo. No sé cómo estás viendo vos todo, pero hay un lío terrible, ¿viste? Pareciera que a veces la gestión no estaría funcionando en los carriles. ¿Qué gestión? ¿Qué gestión? Permitime un comentario. Bueno, yo creo que hay una costumbre, se ha hecho una costumbre, a través del uso del lenguaje, de banalizar los problemas, ¿no? No es con vos esto, Luquita, es un comentario, que aprovecho tu comentario para hacer una reflexión. No es un problema picante, como si fuera una joda. Tienes razón, sí. Es un tema muy serio. Sí, sí, verdad, verdad. Viste que hoy en día cualquier cosa es una bomba. Sí. No, 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 esto es una bomba y es una pavada, ¿no es cierto? Bueno, entonces me parece que el uso del lenguaje en el periodismo está subestimando la magnitud de ciertos problemas, ¿no? Entre ellos, que esto está picante. ¿Sabes por qué es eso, Marcelo? También por las necesidades del periodismo online, que vos tenés que poner títulos y palabras que atraigan para que la gente haga clic. Eso está cambiando mucho. Después podemos discutir. Yo creo que está mal también, ¿eh? Sí, coincido. A ver, hay toda una enorme subestimación de las personas. El periodismo moderno, en todas sus expresiones, subestima a la gente. La gente es mucho más interesante, mucho más abierta, mucho más inteligente de lo que nosotros suponemos. Yo trato de no subestimar al público. Procuro, no sé si me sale, ¿no? Hoy conté una historia de Keynes, ¿no? Bueno, para ponerte un ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo veo que hasta en el lenguaje, ¿no es cierto? Lo hablamos 20 veces. Vos habéis un portal de internet, cualquiera, inclusive de portales profesionales de mucho nivel. Y te encontrás con, por ejemplo, Sepa, lo que le pasó, la tragedia que vivió Menganita de Cual, ¿no es cierto? Sí. Y entonces decís, bueno, la tragedia, pobre mujer, ¿no es cierto? Claro, para que abras, para que te mantengas ahí, para que generes clics. Se le rompió un plato, qué sé yo, no sé. Mirá, pará, acá entré en La Nación, un ejemplo. Igual La Nación es uno de los más conservadores en todo esto, pero vos tenés la nota de... La imagen seria, claro. Por eso, tenés la nota de Pagni, el futuro de la corte, lo del embo que estamos hablando recién, el pibe que se suma a las redes sociales del gobierno, México, y después la quinta nota, en últimas noticias, es cuatro restaurantes con calefacción exterior. Y la verdad que a mí me dan ganas de hacer clics a ver qué es eso. Sí, bueno, pero ahí por lo menos te dicen la verdad. Sí, claro. Ahí te estás diciendo, mirá, te vamos a contar cuáles son los cuatro restaurantes que tienen clics. Porque el otro es como una trampa, digamos, para entrar y hacer clics y... Sí, sí. Sí, sí. No, yo lucho contra eso. Por supuesto que lucho, mi lucha por ahí es inútil, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero por lo menos lo intento, ¿no? Bueno, chicos, no sé qué decirles. Estamos igual en los albores de un cambio del periodismo. Después por ahí pega la vuelta, Marcelo, pero todavía estamos terminando de ver cómo se integra el periodismo más viejo con el más nuevo. Todo es complicado, me parece. Pero te entiendo, ¿eh? Lo tenemos a Marcelo sin dormir, doctor Castro. ¿En serio? Lo tenemos sin dormir. ¿Otra vez, Marcelo? Bueno, hay que dormir ahora, sí. Sí, sí, sí. Así que yo diría que termina el programa y ¡pum! Noni, noni. ¿Qué le podemos hacer? Es que duele, doctor. Sí. Bueno, una pastillota. Nada, claro. Una melatonina. Sí. Todo eso junto. ¿Ahora hacés una siesta, Marcelo, después del programa o tenés que hacer cosas? No, no puedo. ¿Sabés lo que pasa? Que no tengo alternativa. Ah, claro. Estoy muy cansada. A ver, ya no quiero aburrir, ya hablamos dos días de esto, no quiero hablar más. Pero el efecto del exceso de corticoides producto de lo que me pasó, más el dolor. Es un dolor que incluye un dolor hasta en la piel, ¿no? Claro. Te complica mucho para dormir, ¿no? A las dos horas no sé cómo ponerte, ¿no? Entonces hoy yo les mando a los chicos temprano capturas de pantalla de las cosas que hago a las dos de la mañana, ¿no? Yo sigo siempre muy riguroso y muy disciplinado con mi sueño durante tantos años, ¿no? De levantarme generalmente a las cuatro menos cuarto, ¿no? Cuatro menos cuarto, cuatro menos diez. Y cuando hago programas de casa, o estando de viaje, alargo cuarenta minutos más. Y trabajo en este momento, en estos últimos dos, tres, cuatro años, trabajo mucho más que antes, antes de irme a dormir. Claro, claro. ¿Sabés? Sí, 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 sí. O sea, dejo mucho más preparado el programa de lo que lo hacía hace diez años, ¿no es cierto? Claro. O sea, lo dejas precocido, digamos, si le das un golpe de horno cuando te levantás. Exactamente. Por si pasó algo grave. Pero esta cuestión de haber estado con tanto, tanto, tanto dolor, se ve que evidentemente me alteró la rutina. Y cuando se te altera la rutina después de tantos años, de, por ejemplo, yo en un rato me muere el sueño, porque anoche dormí dos horas. Me levanto, le pongo onda, este... Le contaba hace un rato al dueño de la radio, Marcelo Figoli, que, en serio, esto es verdad, ¿eh? Que en el programa me duele menos. Igual, claro. Como está el aire. Correcto. Y si yo le dijera, mire, jefe, tengo un problema, me tomo diez días de vacaciones, no me sirve, porque me duele igual. Se duele más. Sí, 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 no se soluciona. Se duele más, es cierto. No se soluciona. Además, ahí te dolería la conciencia. Y ahora... ¿Qué es lo que más duele? La solución, veinticuatro horas al aire. Sí, claro. Sábados circulares. En algún momento del día, me duermo un rato, que pueden ser inclusive hasta tres horas, ¿no? Con eso, compenso el problema que tengo, que es dos, dos y cuarto. Mirá, te muestro. Tú sabes que yo capturo la pantalla, para hacer chiste con los chicos, digamos, ¿no? Vos mirá la hora de esta mañana. Esperá, ¿eh? Esperá que te lo muestro, porque tengo que ver el teléfono. Banca un toque. Sí, sí. No, aparte, no es que nosotros podamos correr, va, nosotros, L. Podés correr, digamos, el horario. Te tenés que levantar la hoja y las tenés que hacer. Te voy a mostrar a la hora exacta que me desperté hoy. Exacta, ¿eh? Sí. ¿La ves ahí? Mirá, Luquín. Ahí yo me estaba durmiendo. Ahí me estaba durmiendo. ¿A esa hora? Muy temprano, Marcelo. O sea, no dormiste nada. 1.57. Para, ¿y ahora, cuando termina el programa, lográs conciliar el sueño? Y después, mirá, seguí capturando pantalla. 2.39. Ahí sigo, despierto. O sea, los 40 minutos. 40 minutos. No, terrible. Sí, sí. Bueno, sí, después me da sueño, naturalmente. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Ah, espectacular. Claro. Bueno, ayer hablé con el médico, ¿no? Este, que es un genio, ¿no? Este es un médico que estudió en Estados Unidos y es de origen egipcio. Mirá. Mirá. Un capo, un capo. ¿Y qué te recomendó? Eh... Las pirámides. Sí, claro, andate a Egipto. Ajá, es bueno, ¿eh? Hay un paseo, un paseo por el barco en el Nilo. El Cairo, te digo, el Cairo, una ciudad extraordinaria. Vendas como una momia. Se los voy a presentar al doctor egipcio, espera, ¿eh? Lo tengo por acá. Un buen viaje por el Nilo. Qué lindo el Nilo, ¿no? Qué bueno. A la farmacia y ellos dicen como entre una hora ya va a estar lista la medicina. Y mira, tú puedes tomar la medicina entre el gabapentin y a ver si ese te ayuda. Y también te lo puedes tomar tanto los tres gabapentins en la noche con el Robaxin y ese te va a ayudar a dormir. Está vivo de milagro. Sí, la verdad. No, 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 me estás frustrando para nada. Y sí, vamos a ver entre esos... Escuchá, escuchá, escuchá. ...10 días a ver cómo sigues porque es algo que casi esperaba, pero veremos entre esos días cómo vas y si Dios quiere vas a sentir mejor. Y si no, podemos intentar la otra inyección. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ese es letal. ¿Otra inyección, dijo? ¿Qué tiene pensado? La inyección letal. Ese es médico. No, ¿cómo le sigue? Ese es médico de dónde, Marcelo. Eso solucionaría todo. No sea malo, Nelson. No, es un médico. Estamos vivos de milagro. Acá tenemos la promesa, Marcelo, que Nelson te va a armar un buen cóctel. Ahora, te digo una cosa. Un brebaje. Un brebaje, te vamos a preguntar. Acá, después de esto, los que no vas a dormir somos nosotros. Sí, claro. Este es un médico, es un médico norteamericano, amigo mío. Sí, bueno. Este, que interviene, él nació en Egipto. Se crió en North Carolina, en Estados Unidos, en Colombia, y es un experto en este problema. Entonces, como es amigo mío, consulté con él, ¿no es cierto? Y él sigue mi asunto de cerca, ¿no es cierto? Él fue el que me recomendó la primera, él llama inyección. Es suave lo que dijo, ¿no? Es el bloqueo, ¿no? Y ahí me pronosticó un segundo bloqueo en ocho días. Bien. Bueno, ojalá funcione, Marcelo. Así por lo menos puede descansar y se te apaga el dolor. Bueno, el bloqueo, ¿sabes cómo arranca, no? ¿Cómo? En un quirófano. Ah, ¿no? Con una ecografía. Tienen que además ser una cuestión de milímetros, Marcelo. Donde te buscan exactamente el milímetro exacto. Y lo primero que te enchufan, ¿sabes qué es, no? El doctor Castro lo sabe, por supuesto, ¿no? La famosa peridural. ¡Ay, la se embarazada! Claro, para que si la erran, ¿sabes para qué es eso? Para que si la erran al bloqueo no te des cuenta. No. ¡Ay, Willy! En el primer bloqueo recibí... Por favor. Bueno, la peridural, ¿no es cierto? Bueno. Que, bueno, que es una típica anestesia del parto, ¿no es cierto? Sí, claro. Una vez que te enchufan la peridural, viene una segunda cuestión que va directo a la columna. ¡Mmm! ¡Mamadera! ¡Ay, vamos! Ya me da miedo de solo contar, porque me bajó la presión, Marcelo. Vos ves al doctor con la jeringa que parece... No sabes si es una metralleta de Isis. La jemada de He-Man. Una M-60, la Chuck Norris. La jemada de He-Man. Claro, terrible. Un misil, un misil de Corea del Norte o una jeringa atómica, ¿no? No sabemos. Y él te dice, ahí vamos, ¿no es cierto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí vamos! ¡Qué locura, Marcelo! Bueno. ¿Te das vueltas? Es el negro de WhatsApp. ¡No, no, no! ¡No, no! Y arriba de la peridural, fumba. Te dan un bombazo de corticoides. ¡Chao, un gotazo! ¡Ay, me dolió un poco! Eso dura unos 40 minutos a una hora, ¿no es cierto? Aproximadamente, ¿no es cierto? Bueno, el pronóstico que ustedes acaban de escuchar, de mi amigo Marc, es en ocho días, fumba, de vuelta. Bueno, habrá que disfrutar estos ocho días, Marcelo, entonces. Y sí, como si fueran los últimos. Como si fueran los últimos. ¿Querén que recibamos al señor Carlitos? Sí, por supuesto. ¿Qué nota que hizo Carlos? ¡Qué editorial! ¡Qué columna! ¡Bonchorno! ¿Qué tal? Ya en su calidad, caballero. Ya en su calidad, caballero. Y cabalieres. Y cabalieres. Causó alto impacto en redes sociales, mi término, el Ministerio de Decapitar Humanos. Sí, sí, sí. Terrible. De Sandra Petobel. Sí, claro. Bueno. Sí. Hay que ver cuál es el próximo al que decapitan. Ya van 30 y pico. 30. Están peores que la Revolución Francesa. Hay que decapitar. Juana de Arco, claro. O hay que esquivar los guadañazos, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Hugo dice, hola Carlos, envíale un saludo de cumple a Alejandra, mi esposa. Gracias, genio. Bueno, un gran saludo para Alejandra Dutra. Alejandra Dutra. Saludos. Un gran abrazo. Bueno. El amigo Marcelo Colón dice, hola Carlos, buenos días, te paso un chiste ideal para el pase. Dice, un político llega a un pueblito muy lejano de la ciudad más cercana y pregunta, ¿qué problemas tienen acá en esta comunidad? Dice, acá tenemos dos problemas. ¿Y cuáles son? Pregunta intrigado el político. El primero es que no tenemos médico. El político agarra su celular, marca y dice, a ver, listo, ya está. Mañana tienen un médico acá. ¿Y cuál es el segundo problema? Y que no hay señal para hablar por celular. No, 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 qué hermoso, bravo, Carlos. Chau, chau. Chau, Marcelo. Este pase fue auspiciado por Medife, que presenta su plan Medife Más, la mejor opción para...